¡Ay, qué nombre! La mujer que te disgusta porque es un novio la cena, seguramente que tiene más amores que novela. Oye bien, cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena, que cuando el río suena. ¡Baila! 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 al recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber que es tu desprecio siento miedo, que nunca, nunca me puedas perdonar, soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vayas, y aunque te duela más, aprendete esto, que quien te hace llorar, es quien te ama, que quien te hace llorar, es quien te ama, y aquí en mi soledad y te sueño, y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que quiero, soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber que es tu desprecio siento miedo, que nunca, nunca me puedas perdonar, soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vayas, y aunque te duela más, aprendete esto, que quien te hace llorar, es quien te ama, que quien te hace llorar, es quien te ama ¡Vámonos para la ciénaga! ¡Vámonos para Cataca, vamos! ¡Vámonos para Cataca! Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia, encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolinos de recuerdo, la tristeza de Aureliano, el patro, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el estrujo de mis diades, como hoy, Úrsula cien años, Soledad Macondo, Úrsula cien años, Soledad Macondo, Eres, epopeya de un pueblo olvidado, borjado, en cien años de amor y de historia, Eres, epopeya de un pueblo olvidado, borjado, en cien años de amor y de historia, Me imagino y vuelve a vivir, en mi memoria quemada al sol, Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia, Mariposas amarillas que vuelan liberadas, Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia, Mariposas amarillas que vuelan liberadas, 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 Tu no sabes vida mía como es que te quiero, como es que te adoro Cada momento que paso sin ti yo me aflijo porque mi alma llora Por eso amor quiéreme mucho, mira por favor No me abandones nunca nena, no me des dolor Un cariñito como el tuyo nunca encontraré Pues en mi mente siempre, siempre yo te llevaré Muchachita consentida yo te haré feliz Y en lo profundo de mi alma brillará tu luz Ay amorcito divino mucho te querré Y a tu lado vida mía siempre yo estaré Llévalo con la gozadera Vaya popis Música Música Tú no sabes vida mía como es que te quiero, como es que te adoro Cada momento que paso sin ti yo me aflijo porque mi alma llora Por eso amor quiéreme mucho, mira por favor No me abandones nunca nena, no me des dolor Un cariñito como el tuyo nunca encontraré Pues en mi mente siempre, siempre yo te llevaré Muchachita consentida yo te haré feliz Y en lo profundo de mi alma brillará tu luz Ay amorcito divino mucho te querré Y a tu lado vida mía siempre yo estaré Madre mía siempre yo estaré Ese es tu música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Tierra de emociones, te traigo con gusto, todas mis canciones Júcuta bonita, tierra de emociones, te traigo con gusto, todas mis canciones No mi señor, no por favor, ella ya no se irá No mi señor, no por favor, ella ya no se irá Mucho tiempo ha pasado, y vuelvo a encontrarte, que dicha tan grande se rompía en mi pecho Al verte tan linda, con esa sonrisa, que me contaría tu felicidad Quisiera decirte, como he sufrido, cuando nos despedimos, aquella tarde triste Fui a convocados, entre una cantina, para olvidarte y te recorde más Te agradezco mi señor, porque ella ha vuelto para no irse más Porque yo mucho la quiero, ella es mi vida y mi felicidad No mi señor, no por favor, ella ya no se irá No mi señor, no por favor, ella ya no se irá Mucho tiempo ha pasado, y vuelvo a encontrarte, que dicha tan grande se rompía en mi pecho Al verte tan linda, con esa sonrisa, que me contagia tu felicidad Quisiera decirte, como he sufrido, cuando nos despedimos, aquella tarde triste Fui a convocados, entre una cantina, para olvidarte y te recorde más Te agradezco mi señor, porque ella ha vuelto para no irse más Porque yo mucho la quiero, ella es mi vida y mi felicidad No mi señor, no por favor, ella ya no se irá No mi señor, no por favor, ella ya no se irá Música Nuevamente se ha escuchado al gavilán, cantar allá en la sierra Decían que no salía, se asomaba, decían que no salía, se asomaba Ese gavilán, acabó con las pollonas, con las pollonas del corral de piedraíta Ese gavilán, acabó con las pollonas, con las pollonas del corral de piedraíta Dejando a un pobre gallo llorando, su pollocita Dejando a un pobre gallo llorando, su pollocita Ha regresado el gavilán, para acabar con un nuevo corral Ha regresado el gavilán, para acabar con un nuevo corral Yo le suplico y le pido con la pan, que no se vaya a llevar a mi pollona Yo le suplico y le pido con la pan, que no se vaya a llevar a mi pollona Oye gavilán, oye gavilán, oye gavilán, no te lleves mi pollona Oye gavilán, oye gavilán, oye gavilán, no te lleves mi pollona Música Oye gavilán, oye gavilán, oye gavilán, oye gavilán, no te lleves mi pollona Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona Por atrevido quisieron casarlo con una linda polla envenenada Por atrevido quisieron casarlo con una linda polla envenenada Me comió una polla el niño volando, regresas unidos sin pasarle nada Me comió una polla el niño volando, regresas unidos sin pasarle nada Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona Gracias por ver el video. Amigo mío, vengo a contarle que yo he perdido algo muy mío, a la que aliviaba mi dolor cuando herido estaba y no quería ya vivir. Hoy ya se ha ido, ya no volverá, ella no estará calmando mi dolor. Señor, ¿por qué te la has llevado y solo me has dejado sin mi ángel guardián? Amigo mío, ayúdame a olvidar la pena que le destino. Hoy me ha dejado y se ha llevado parte de mi ser. Aquella que aliento me daba cuando había dolor. Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento, cuánto lo siento y qué sufrimiento, destrozado ha quedado mi corazón. Cuánto la extraño, cuánto la quise, cuánto la quiero, jamás la pensé perder. Y ahora que tan lejos se ha ido, yo solo quiero poderla alcanzar. Se ha ido al cielo para no volver, ya no volverá. Siempre la recordaré, era mi triunfo, era mi vida, ella era todo, era mi luz. Amigo mío, ayúdame a olvidar la pena que el destino hoy me ha dejado. Dios se ha llevado parte de mi ser. Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento, cuánto lo siento y qué sufrimiento. Destrozado ha quedado mi corazón. Amigo, que Dios la guarde en su seno. Amigo mío, ayúdame a olvidar la pena que el destino hoy me ha dejado. Dios se ha llevado parte de mi ser. Aquella que aliento me daba cuando había dolor. Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento, cuánto lo siento y qué sufrimiento. Destrozado ha quedado mi corazón. Amigo mío, ayúdame a olvidar la pena que el destino hoy me ha dejado. Música 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 Espero que se convierta en dolor. Te estoy llamando mujer divina. Música Porque tú eres mi consentida. Te estoy llamando mujer divina. A ti, castirita linda. Porque tú eres mi consentida. A ti, castirita linda. Yo te quedaré por toda la vida. A ti, castirita linda. Yo te amaré por toda la vida. A ti, castirita linda. Música Amigo a ti, castirita linda. A ti, castirita linda. Capirita linda, porque tú eres mi consentida, a ti Capirita linda, yo te querré por toda la vida, a ti Capirita linda, yo te amaré por toda la vida, a ti Capirita linda, son cosas que me desvelan, que me llenan de pasión, y tan grande el desespero que se convierte en dolor. Y vendrás, llorando, perdidas. Se que vendrás llorando cuando te enteres, de que como te quise nadie te quiere. Se que vendrás llorando desengañada, cuando visando a otro no sientas nada. Se que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te enseñé, nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mujer yo te convertí, porque soy una parte de ti, y no vas a olvidarme así como así. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Y decías que no me querías. ¡Parsente! Sé que vendrás llorando arrepentida, al saber que sin mí tu vida no es vida. Sé que vendrás, sé que vendrás buscando lo que fue tuyo, a pesar de tu vanidad y tu orgullo. Sé que vendrás llorando, no sé, porque el amor que yo te enseñé, nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mujer yo te convertí, porque soy una parte de ti, y no vas a olvidarme así como así. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. ¡Sami Ramírez, te saludaré! Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, pierre los planteaciones del mundo. Paso mi día triste y borracho, pisando el tono en ti, como sé que ya tú no me quieres, chica mi chiquita presumida, quisiera olvidarte y no contigo, por eso es que me tomo todo el vino, quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina, borracho, borrachito, paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino, tomando cocuy. Y despenca mi hermano, borrachito, borrachito, paso mi día solito, borrachito, borrachito, tomando vino, tomando cocuy. Monti, Guandalí y Valentina. Monti, Guandalí y Valentina. Paso mi día triste y borracho, pisando el tono en ti, como sé que ya tú no me quieres, chica mi chiquita presumida, quisiera olvidarte y no contigo, por eso es que me tomo todo el vino, quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, borracho, borracho, borrachito, paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino, tomando cocuy. Así son, borracho, 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 tomando vino, tomando cocuy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado, quisiera saber qué fue lo que pasó, con este amor tan grande que lo torturamos. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. Se acabará, se acabará, se acabará en mi todas mis penas. Se acabará, se acabará, se acabará en mi estaca condena. El dolor es tan grande que ella me dejó. El dolor es tan grande que yo no lo he olvidado, quisiera saber qué fue lo que pasó. Con este amor es tan grande que lo torturamos. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. Se acabará, se acabará, se acabará en mi estaca condena. Se acabará, se acabará, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. No sé qué voy a hacer con esta pena, se acabará en mi estaca condena. Un saludo AudioJungle AudioJungle